Temas de los decadentes que van. No, no van. Chicos, esto lo pongo donde dijimos, ¿no? Seamos democráticos. Ponemos Michael, ponemos decadentes. No, ponemos Michael. Hola, chicos. ¿Belen está por acá? Sí. No, no, no. No vino. Belén, hablemos un minuto. Es un segundo. ¿No te das cuenta que no te quiere ver? Mirá, se fue. Dejáme pasar. Decidido el tipo. Confía en mí, Belú. Yo no te voy a presionar nunca. Vos no te podés quedar. Tengo una idea. ¿Por qué no te venís con nosotros salteando? Te hundieron de... Piro, yo necesito una mía. Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta de sol Que ya no tengo y que nunca no Que ya no tengo y que nunca no Contigo no será Por lo que fue tu amor Bueno, bueno, ¿por dónde empezamos? Yo te recuerdo en cada puesta de sol Que ya no tengo y que nunca no Que ya no tengo y que nunca no Contigo no será Vos sos el encasco Yo ya te dije soy extraterrestre ¿Sabés qué? Estoy empezando a creerte Pero esta canción... Yo me llamo Piro ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Quién se cree que es? Fuera me va a conocer ¡Sali! Belú, dejá de jugar a las escondidas, escuchame. ¿Yo juego a las escondidas? ¿Yo soy lefantil? ¿Y quién me dejó plantada a mí? ¿Y por eso te escondés? Bueno, pero no quiero hablar de eso. Así que chao, adiós, te vas por donde viniste. Belú, escuchame una cosa. ¿Está todo bien, Belú? ¿Necesitas algo? ¿Un café? ¿Un revólver? Sí, está todo bien. Porque Martín ya se iba, ¿no? O sea, al menos dejame que te explique porque no fui. ¿No te das cuenta que no te quiere escuchar? ¿Quiere que te vayas? ¿Pero vos qué te pasa, Piro? No entiendo. ¿Qué te metés? Disculpame, Martín, pero sos un desubicado. No podés meterte así porque sí. Esta es nuestra casa. Sí, es nuestra casa. Tienes razón, es nuestra casa. O sea que no me vas a escuchar. Mirá, y si no fuiste, mirá, habrá sí una señal para que no hablemos. Para que la cortemos. Eso es imposible porque soy tu profesor y nos vamos a tener que hablar. Sí, sos mi profesor. Pero no sos mi amigo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Te lo mejor.